Se revela que Kiko Hernández se mantiene en su puesto por supuestos chantajes a la cadena y a sus compañeros. Tiene mucha información. El youtuber Enrique García ha traído a una invitada en su canal que tiene contactos en Telecinco y ha revelado algunos secretos del colaborador. Lo primero que se ha dicho de Hernández es que lo único que lo mantiene hoy en día en la cadena es toda la información con la que cuenta de Telecinco y sus compañeros. Es su moneda de cambio. Además, la invitada comenta que según su fuente Hernández vive por encima de sus posibilidades y que tiene deudas. Tiene gastos condicionados a cosas raras. La invitada también revela que personajes como Miguel Frigente, Kiko Jiménez y Avilés se dedican a grabar conversaciones en el plató y su entorno para sacar contenido. Por último, su fuente le reveló que la crisis de Telecinco es tan grande que hasta los camarógrafos salen corriendo de la cadena.